Y vamos ahí, empezamos en... ¡Ya! Hoy he cambiado el lado del campo yo. Sí, ha entrado. Pues 0-3. ¡Muy bien, Leandro! Perfecto, bien ahí rompiendo. En la clásica... ¡Ensayo! ¡Muy bien, Leandro! Muy bien. Porque ha visto que había problemas en la primera línea. Hay problemas, hay problemas. Hay problemas, la ha recuperado. La ha recuperado, la recupera y... El empuje. Pinta mal, pinta mal. Muy mal. Y pinta mal, tan mal que... Ha sido. Tan mal que ha sido ensayo. Sí, ha sido. Lógicamente. Va en función de los días. Unos días estamos mucho mejor en Mele, otros en Touche. Y... ¡Muy bien! Sigue entrado. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo que decíamos antes. Realmente buena. Pues va. Y va muy bien. Efectivamente. Tres puntitos más. ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Bien, Juanpi! ¡Vamos, Juanpi! Han sabido ver los huecos ahora. Sí, sí, sí. Lo ha visto muy bien, Juanpi. ¡Vamos ahí, Nico! ¡Vamos, Nico! Estamos en la raya prácticamente. ¡Y ensayo! Además puesta para un... Patada recta. Y bien. Y dentro. Muy bien. Pues dos puntitos más. Vamos ahí. Arriba balón. En la recepción, David. ¿Cómo lo vamos viendo? Lo metemos. Sigues guarda ahí, hay superioridad. Colapsa otra vez en el pilier izquierdo. Izquierdo. Salemos por el lado. Bien. Y ensayo. Y Chardíe, recordar. Querido recordar. Sí, creo que sí. No, no ha entrado. Ah, sí, dentro. Pues 15, 17 para Alcobendas. Un poquito más alto, luego ya cuando bajamos al cierre de tierra. Vamos a ver. Esa patada. Va buena. Y tres puntitos más para Burgos. García. Alcobendas. No ha podido hacer. Y Chardíe, bien arriba. Vamos a un mall. Hay que aguantar. Se está moviendo. Se mueve abajo. Adentro. Un ensayo. Sí. Mucho cuidado porque al final ahí es donde más nos pueden apretar. Buena patada. Dentro. Y dentro, tres puntitos más. Vamos ahí, trabajamos. Ahí está con Andriu. ¡Ay, qué pena! ¡No! Esto es la que nos mata. Sí. Estos son los fallos que no... Dicen que tampoco queda mucho tiempo. Bueno, tres puntitos más. Así que va a ir a asegurar seguro. Vamos ahí. Efectivamente. Sobre el cuatro. Perfecto. Vamos ahí. Patadita. ¡Way! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Iki! ¡Vamos, Iki! ¡Bien! ¡Hoy mi ensayo! Y... Y... ¡Se acabó!